23.000 ofertas y vendido a 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 23.000, 45 días, 45, 45 días señor, con 45, 200, 400, 600, 800, 24, no te creo, 24, 3, 800 más, 23, 800, 100, 100 y vendido a 23, 800, 24, 200, 400, 600, 700, 800, 900, 24, 800, 1, 24, 900, 25, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 600, 700, 700, 700, 700, 700, 800, 700, 800, 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 800 200, 200, 300 no, 200 acá 21, 200, 200 1, 2, 21, 300, 400 300 allá 21, 300, 1, 2 200, 300 y pues ¿qué vale este novillo? yo no sé por qué está tan atrás, ¿qué vale? 22 vale 20, 500, 21 20, mira acá, 20 mil pesos, 20 mil 20 mil, 20 mil, 20 mil 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil 20 mil, 20 mil, 200, 400 600, 800, 21 20, 800 más, 20, 800, 100 21, 200 21 acá, gracias a Cosa Igual 20 mil pesos, 21, 2 200, 200 300, para atrás que no esté presente todavía 300, sí o no, vos sabés que si me decís que no le bajo como que Dios, ya me conoce 300, 400, 21, 300 ¿qué me dijo yo? ¿qué me dijeron para arrancar lo que vale? ¿cuánto hay por ellos? quiero que las vivamos se lo voy a arrancar, se van a correr tú bajo la cama 18, 200, 400, 600, 800, 19, 200, 400, 600, 800 ¿qué sé que no? 800, 20, 20, 100, 2200, 2300, 2400 300 más, 20, 300, 100, 300 20, 300, 1, 2, 20, 300 350, 450, 550 500, 500, van y van 13,000 acá, 13,000, 13,200, 400 500, 500, 500, 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500 500, 500 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500 500, 500, 500, 500